Dijiste que te ibas de mi lado porque yo era un fracasado que buscabas algo más que amar y diste lo nuestro por terminado y te fuiste por el mundo buscando tu felicidad Ya lo ves mujer que equivocado estabas ese hombre nunca te dio tu lugar pregonabas que el amor que yo te daba era poco comparado con lo que él te podía dar y ahora vuelves pidiendo perdón exigiendo un lugar a mi lado pues la mente informarte que esto es imposible esto ya está ocupado encontré una mujer que me consoló en tu ausencia el amor que ya me dio borró tu indiferencia y ahora vuelves diciendo que no hay otro amor que solo a mi me has amado que extrañaste mis versos que todas las noches y ahora vuelves pidiendo sufrirte a su lado lo siento pero yo no busco ni un consuelo mucho menos se me da andar usando lo que no ya lo ves mujer que equivocado estabas ese hombre ese hombre nunca te dio tu lugar pregonabas que el amor que yo te daba era poco comparado con lo que él te podía dar y ahora vuelves pidiendo perdón y ahora vuelves pidiendo perdón exigiendo un lugar a mi lado pues la mente informarte que esto es imposible esto ya está ocupado encontré una mujer que me consoló en tu ausencia el amor que ella me dio borró tu indiferencia y ahora vuelves diciendo que no hay otro amor que solo a mi me has amado que extrañaste mis versos que todas las noches y sufriste a su lado lo siento pero yo no busco ni un consuelo mucho menos se me da andar usando lo ajeno conmigo y sufriste a sufrir y sufrir y sufrir